¿Qué vas a hacer? ¿Ya se ha movido, bro? Eh, discúlpame Eh, eh, ten cuidado No te fijas, ¿o qué? Eh Eh, ¿me, no puedes traer? Eh, ¿para qué? Pero si yo no te hice nada Dáselo a él ¿Quién? 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 ¿Qué? ¿Qué? Van a perder. Vengan. ¿Quieres perder? ¡Pues vamos a pelear! Pues estás bien equivocado. ¡No! ¡Nosotros estamos equivocados! ¡Rindámonos! ¡No podemos encontrar otra vez! ¡Ahhh! 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 ¡Con este titán es imposible! ¡Ahhh! 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 Pues estás en lo correcto. Te salvé. Tú vas a atacar a los escribitorios y yo atacó a los escribitorios. Y tú vas a la base 2 de los escribitorios. ¿Quieren pelear? ¡Vamos a pelear! Yo sigo trabajando. Voy a descansar. Voy a descansar. Voy a descansar. Voy a descansar.